Bueno, la verdad que muy contento, muy ilusionado, con ganas de empezar a trabajar ya con el profe y que arranca el torneo. Bueno, creo que en este año no solo en lo futbolístico, sino que en lo personal, en muchos aspectos de mi vida, creo que ha dado un crecimiento importante. Creo que en lo futbolístico, pues creo que todos ustedes lo han notado, pero creo que sobresalgo lo personal. Bueno, creo que un club como Maratón, que es uno de los equipos grandes, que peleaba tanto el primer lugar como los títulos, creo que fue un buen recorrido, creo que fue un aprendizaje importante, creo que me encontré buenas personas allá en San Pedro, y bueno, creo que ya dispuesto a regresar y dispuesto a estar a las órdenes del profe. Creo que el profe Názar es un gran técnico y una gran persona, creo que futbolísticamente me dio un rodaje importante, creo que él fue fundamental en cada partido, tanto en lo futbolístico como en lo mental, y bueno, desear la mayor desuerte al profe. Bueno, creo que siempre he tenido una relación importante con ellos desde reserva, y bueno, ahorita que llegué, tanto Jerry, tanto con los experimentados, Bekeles, todos ellos han hablado conmigo, que tengo condiciones, que soy un jugador de crecimiento, un jugador importante, entonces que me sienta cómodo, que me sienta parte del grupo y que aprovecha al máximo. Bueno, creo que Julián, desde que vino aquí a Olimpia, ha tenido varios minutos, ha sido un jugador importante, no digamos el torneo que tuvo, que fue uno de los mejores jugadores del campeonato, y bueno, en la selección convivimos bastante, platicamos bastante, creo que tengo una buena relación con él y con los demás compañeros también. Bueno, creo que mi objetivo es igual que el resto, conseguir la 38, creo que lograr una marca histórica, creo que este equipo se refiere a eso, siempre ganar, siempre, o sea, como dicen, Olimpia, super Olimpia, y bueno, ser parte de esa historia también. Que gracias por el apoyo, que voy a sudar, voy a luchar cada minuto, que me den y hacerlo de la mejor manera, y que no los voy a defraudar.